Así es, y es que en los últimos años el enfrentamiento entre las autoridades y las personas enfermas se han triplicado. Leticia Estrada amplía los detalles. El enfrentamiento entre la policía y personas con problemas mentales en los últimos dos años se ha triplicado en el condado de Los Ángeles, según el departamento del sheriff. En septiembre del año pasado, esta madre latina llamó a la policía para que le ayudaran a controlar a su hijo, que sufre de esquizofrenia. Supuestamente para ellos fue el mejor método para poderlo arrestar, golpearlo, y para mí no se me hace justo que lo hayan golpeado de esa manera. Para evitar enfrentamientos fatales como estos, el departamento del sheriff está entrenando a sus oficiales a cómo responder cuando se enfrentan con una persona que tiene alguna enfermedad mental. Mucha gente que estamos encontrando en nuestras llamadas tiene problemas de esquizofrenia, problemas mentales, y estamos aprendiendo cómo atender a esas gentes cuando nos toca la llamada. El entrenamiento que los agentes están recibiendo consiste en simulacros, clases acerca de educación mental y presentaciones en grupo. Saber cómo platicar con ellos, saber los problemas mentales que tienen para poder ayudar a ellos sin usar fuerza. Una de las recomendaciones más importantes es notificarle a la operadora de que esta persona tiene problemas mentales antes de que los oficiales lleguen. Desde Industry City, Leticia Estrada, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.